Ahí suena la guitarra Y ahí regresa a tocar como sumada Y es ahí donde el chavo me dijo Pues entonces que no está conectado Nada más está fingiendo que está tocando O sea, por qué hace eso y por qué la guitarra Sigue sonando ahora Y así es chavitos brothers y bodercitos Aquí estamos ya en el segundo video del día Siguiendo paso a paso la gira de Luis Miguel Como perritos falderos Chihuahua hombre, igual que los soldados Al pie del cañón, como Luis Miguel que parece Tractor o locomotora humana Que no lo detienen, ni la lluvia Ni los apagones, ni los calentones Nada brothers Ellos siguen triunfando como debe de ser Con la actitud ganadora de siempre Chihuahua, y eso lo vamos a ver en el concierto De ayer en la noche en Brasil Que fue la verdad uno de los mejores conciertos Que ha tenido, llovió y no lo cancelaron Vamos a ver por qué También brothers les voy a platicar Un chavo en Instagram me manda un video diciendo Brother, Kiko Cibrián Yo creo que no está tocando la guitarra Está desconectado Hace como playback con la guitarra Porque deja de tocar Se va a hablar al micrófono para que regale el sonido Y luego regresa como si nada Y la guitarra se siguió oyendo por todo ese momento Bueno, esto lo vamos a ver En esta canción de Yo te necesito Que la canta Luis Miguel muy bien Y bueno, esta canción tiene historia Ahorita vamos a ver Vamos a ver qué pasó, caray Yo creo que aquí los músicos de Luis Miguel Todos están ciscados Porque en esta canción Fue cuando el sonido reventó en Paraguay Por el apagón Por el sobrecalentamiento De todo el equipo Que hace un calor De más de 40 grados centígrados Más de 100 grados Fahrenheit Que es un chorro de calor Eso parece desierto, brothers Todo otro, ¿no? Y bueno, pues yo creo que al cantar esta canción otra vez En el siguiente concierto Andan como que ciscados Porque se acuerdan del tronón Que les dio en los oídos Este coro, brothers Que es muy padre Porque Luis Miguel en este coro Usa un backup track de su voz En los coros de esto Para que él se suba Haga lo que quiera Mientras su voz sigue sonando Es una voz que tienen grabada Es una de las pocas Y no es que la única Que tienen eso Y le da facilidad a Luis Miguel De subirse, bajarse Mientras su otra voz Sigue sonando normal Y aquí va a pasar Chequen Aquí Luis Miguel le da una orden A Kiko De que quiero más bolas En el sonido de tu guitarra O en algo en especial Y Kiko Tiene que ir a hablarle Al micrófono Al de monitores Y aquí es donde Deja de tocar la guitarra Escuchen Ahí suelta la guitarra Y ahí regresa a tocar Como su nada Y es ahí donde el chavo Me dijo Pues entonces Que no está conectado Nada más está fingiendo Que está tocando O sea Por qué hace eso Y por qué la guitarra Sigue sonando Ahora Vamos a escucharlo de nuevo Y vamos a poner atención Si la guitarra Se sigue oyendo O no Ahí le da la educación Escuchen Ok La verdad Vamos a ser honestos No se alcanza A distinguir claramente Si la guitarra Sigue sonando O deja de sonar Cuando Kiko Cibrián Está tocando Pero les voy a decir esto Kiko Cibrián Es tan buen guitarrista Es de los mejores Lo puedes poner Bajo una lupa Y va a sonar perfecto Cada vez que lo quieras oír Kiko Cibrián Lo que él quiere es tocar Él se muere Yo creo que si él pudiera Hacer más cosas Haría más cosas En la guitarra Pero tiene que tocar Lo que es Él no va a fingir Que se conecta Para que la gente Crea que está tocando Y no está tocando Él nunca va a hacer eso Entonces De que está tocando Está tocando Ahora hay que fijarnos En algo Vamos a regresarlo Para decirles esto Si se fijan La guitarra Que está tocando Kiko Cibrián Es una guitarra Eléctrico Acústica Con cuerdas De nylon Estas cuerdas De nylon Se usan O esta guitarra En especial Porque es un requinto O sea La guitarra En el cuerpo De la guitarra Pueden ver Que es lo de arriba Normal Pero abajo Tiene una cosa Que se hunde Para poder facilitarle A él Meter la mano Más hacia adentro Es como un hoyo Que tienen los requintos Para poder tocar Notas más agudas Bueno Esta guitarra Es un requinto Con cuerdas de nylon Que es la guitarra Que utiliza Para hacer la entrada De algunas canciones Que necesitan Ese tipo Como de requinto Entonces Aquí lo que Él está haciendo Es tocando el ritmo Nada más Está tocando acordes Está tocando el ritmo No está haciendo Ningún lead Ningún solo Entonces Solamente está tocando el ritmo Y cuando lo deja de tocar Simplemente deja de tocar El ritmo Y cuando regresa Sigue tocando el ritmo Que se puede oír O no se va a oír La guitarra de ritmo Es simplemente Una melodía Que le da ritmo A la canción Y es como Está como medio En el background No está tratando De ser lo más importante Como un solo O como un requinto Entonces aquí No se distingue Si sigue tocando o no Porque es un ritmo Nada más Que está bajito En la mezcla Y no se tiene que oír Como guitarra principal Chequen Ahí se sale Deja de tocar Y la guitarra No se oye Y cuando regresa Tampoco se distingue Si está tocando Porque es un ritmo Si él fuera a tocar Un solo O un lead Entonces sí tendría Que sonar Y ahí Él mismo Con los pedales Que tiene Se sube el volumen De su guitarra Le aprieta el pedal Que le da Esa fuerza Para hacer el solo Y se oiría Él clarísimamente Pero como es un ritmo Mantiene la guitarra Bajita en la mezcla Para que Nada más Haga eso El ritmo Eso es muy importante Eso es lo que hace Un músico de estudio Entrenado Con la calidad Que tiene un Kiko Sibrián No trata de ser El mero mero Todo el tiempo Y muchas veces Cuando tú vas A un cumpleaños Unos 15 años O fiestas Todos los músicos Quieren sonar fuerte Todo el tiempo El de la guitarra Quiere ser el que más se oiga El de los keyboards Quiere ser el que más se oye El de la batería Quiere ser el que más suena O sea Y la verdad Con músicos entrenados Músicos de estudio Como estos Son los mejores del mundo Ellos saben Cuando tienen que Meterse atrás Saben cuando tienen que meter Y agarrar el liderazgo Del grupo Y saben cuando Que tienen que hacer Y eso Saber eso Es no tener egos Es saber cuando puedes brillar Cuando no puedes brillar Cuando tiene alguien más que brillar Cuando tiene Saber dar los lugares Que tiene que haber Y no todos Lo saben hacer Kiko Sibrián Tocando la guitarra de ritmo Con un nylon string Guitar Es para Meterse atrás Nada más Darle un ritmito Con melodía Pero no ser El mero mero Enfrente Por es que no se alcanza Distinguir Si deja de tocar O no Porque él está En el background Tocando un ritmo Nada más Vamos a verlo otra vez Simplemente está acompañando Con un ritmo Y bla 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 Cuando tiene que hacer El lead En la guitarra Ese solito Si tiene que sonar fuerte Y para que ese solo suene fuerte Le aprieta su volumen Le aprieta su pedal Para que agarre fuerza La guitarra Y ahí si Él tiene que ser El más fuerte Porque es el líder En ese pedazo De la canción Cuando tiene que ser ritmo Es chill Relax Toca tranquilo Brother Acompaña No tienes que sonar fuerte Y eso es de maestros Los bruderes Google me dijo Que le caben Como 45 Yo creo que son 50 A lo mejor son más Ustedes díganme Por favor ¿Cuántos le cupieron Ayer el estadio de Brasil? Fue increíble Ahí están los chavos De atrás De las trompetas De los metales Que la verdad Me encantan La actitud Las ganas Son increíbles Se dan una vibra Al concierto Increíble Y vean Pobre Kiko Sigue atrás Peleándose Con los monitores Que pues es lo que Tiene que hacer O sea es el líder De la banda Es el director musical Tiene que decirle A lo de los monitores Sabes que La mezcla está mal Acá Súbele a la batería Súbele a los A los metales Súbele a mi guitarra Y esa mezcla Que le están arreglando A Kiko El público No siente la diferencia Porque es una mezcla Un sonido Totalmente diferente Lo cree Liz Miguel En el escenario A lo que oyen ustedes En el lado de la sala O del concierto Nada que ver Un sonido con el otro Ustedes no oyen Lo que Liz Miguel oye No oyen Porque se pelea Con el ingeniero de monitores No oyen Los cambios Que hacen Porque eso Ustedes lo que oyen Es Se maneja en otro lado Hombre increíble Vamos a ver el pedacito De otra canción Bro De las ciudadesitas Porque cantó precioso La verdad Increíble Dejó de llover Todo fue perfecto Ahora Kiko Aquí por ejemplo Nada más está haciendo El strumming Uno Nada más Dos Acordes Tampoco se trata De que suene fuerte Está acompañando Con nada más Un acorde Y es la guitarra eléctrica Esta guitarra A lo mejor en algún momento Puede sonar más fuerte Más bajito Pero es yendo Con la canción Con los dynamics De la canción La voz de Luis Miguel Es impecable La verdad Mis respetos Cada vez suena mejor Cada vez suena más padre Y lleva ya 90 90 conciertos O más O sea Es impresionante Y todavía le faltan Como otros 100 Fíjense como para este concierto No tienen violinistas En la parte de atrás No hubo sección de cuerdas Hay lugares Hay países Donde sí les da chance De contratar A la orquesta de cuerdas A los violines A los cellos Y se oye precioso Hay lugares Donde no pueden contratarlos Porque no los encuentran No hay O no hay tiempo Y entonces ahí Gracias a Dios Tienen las secuencias grabadas De los violines Que aunque no estén en vivo Los tienen grabados Para ese tipo de situaciones Donde no los pudieron encontrar Y todo suena pues hermoso Porque están grabados Y la orquesta toca Con los violines grabados Chequen Les Miguel ya está cantando Mejor que al 100 Es como les digo Es una locomotora humana Un tractor humano Ni la lluvia Ni el calor Ni los climas extremos Que hay en Sudamérica Ahorita Le han hecho media Es increíble La aguanta Esas notas altas No las hace Y yo creo que está bien Que no las haga Porque Quedan un chorro De conciertos Queremos que cante así Siempre No que nada más De repente Algunos conciertos Si Algunos conciertos No Y si no tienen que hacer Esas notas Está bien Hombre Total ¡Suscríbete al canal! 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 Un concierto que la verdad está imponente, impresionante, cada vez lo hacen mejor y la actitud de la banda, del grupo de Luis Miguel, es lo que empuja todo para enfrente, increíble, por favor díganme qué les pareció, ya saben ahora por qué Kiko puede hacer esto, por qué puede hacer el otro, usa diferentes guitarras para diferentes cosas, los sonidos son muy diferentes, los volúmenes que va a manejar también tienen que ser muy diferentes y no nada más es Kiko, eso es con los keyboards, con el bajista, todos tienen que tener dynamics, sube y baja en volumen, en intensidad, eso es lo que hace a un gran músico, no nada más tocar rápido, fuerte y con distorsión todo el tiempo, no, es así. Brothers, soy Cerralde, ya saben, por favor suscríbanse, cliquen a la campanita, comenten, hagan like, compartan para convertirlos en más arredados incondicionales y mañana regreso con más videos aquí a La Fregadera, brothers, 12, 3 y 6 de la tarde, hora del pacífico, soy Cerralde, los amo. ¡Suscríbete al canal!